Avisando que arranco talleres de plástica y títeres. Bueno, ¿dónde? Va a ser en el Club Tacuarembó, va a ser los días miércoles y jueves, de aquí a fin de año, es un taller anual. Va a haber horarios amplios, tres horarios, a las 10 de la mañana, a las 4 de la tarde y a las 20 y 30 de la noche. ¿A partir de qué edad? A partir de los 5 o 6 años, así ya se pueden ir, y es para adultos, también no, psicólogos, enfermeros, asistentes sociales, maestros, estudiantes, maestros, en fin, pueden usarlo en su profesión, así que pueden ir a construirlo y les enseñamos cómo manejarlo y cómo usarlo ahí en su profesión. ¿Valor de la inscripción? Mirá, los ayeres valen 150 pesos la clase, súper en cuenta, súper económico, así que bueno, pueden ir por clase o puede ser por mes. Muy bien, y seguramente con la inscripción, ¿están los materiales o tienen que llevar a las personas que así están los mismos? Mirá, yo pongo muchos materiales, algunos lo van a llevar de la casa, pero ya de los que tienen, así vamos a ir construyendo diferentes cosas de plástica y también varias técnicas de títeres. Muy bien, Fernando, éxitos. Bueno, muchas gracias, así que bueno, se inscriben mismo en el club o al 099-5293-24.